Yo la quise muchachos, y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará. Echemos, somos champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar y sin haber. Amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa que tal vez ella ahora estará. Ofreciendo en algún drink su boca y otra boca feliz. La besará, es la última farra de mi vida. De mi vida muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido atrás de aquella que no supo mi amor nunca parecía. Yo la quise muchachos, y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella y ella quién sabe qué hará. Echemos, somos champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar y sin haber. Amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.